Y yo quiero comenzar diciendo que el día pasado, una vez más, el ciudadano, yo lo he catalogado como un sujeto, violador de los derechos humanos, y así lo quiero decir, el abogado de Antonio Ledesma, Tarecuina Sajalabi, arremete en mi contra, de manera cobarde y despiadada, de manera sistemática, obsesiva y enferma. Este señor se ha dedicado los últimos años a crear un expediente para criminalizar mi nombre. No es nada más ante la sociedad, sino ante el gobierno, ante la gente. Me ha expuesto públicamente en cualquier cantidad de eventos que ustedes se puedan imaginar. Y es un hecho público y notorio la situación de persecución que tiene este señor en contra de mi persona y de mi familia. Ahora bien, esto tiene motivo, esto tiene una causa y una raíz. Pero yo quiero comenzar refiriéndome a lo que sucedió apenas hace unos días. Hace unos días, este violador de los derechos humanos presenta ante la opinión pública a un señor de nombre de Víctor Aular, llamado Víctor Aular, exgerente de PDVSA. Presenta este señor bajo un show mediático donde lo interroga. Se ve claramente como el señor lee un guión donde él, de alguna manera u otra, utiliza los términos del violador de los derechos humanos, Tarek Willa Saad Jalabi, que dice la trama, porque todo para él es una trama. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar de tramas. Si vamos a hablar de tramas, debemos hablarle al pueblo de Venezuela y al mundo entero de las tramas reales que tiene que saber nuestro pueblo y tiene que saber el gobierno venezolano. Y esto tiene que ver con que este violador de los derechos humanos, este cobarde presenta ante un show mediático a un señor con una braga anaranjada, ya sentenciándolo públicamente, y este señor lee un guión y dice textualmente, leyendo lo que le mandaron a decir, que él se reunió conmigo en la ciudad de Nueva York, para tratar, entre otras cosas, un tema de financiamiento para una supuesta candidatura de Rafael Ramírez a la presidencia de la República de Venezuela. Yo lo que quiero decir en este sentido es, primero, no tengo absolutamente nada que ver con ningún tipo de campaña electoral, ni de Rafael Ramírez, ni de nadie. En lo absoluto. Yo me desmarco automáticamente de eso. ¿Ok? En segundo lugar, dicha reunión con este señor carece de toda veracidad en el punto de que quien tenga cuatro días de frente puede saber que una persona, en las condiciones que se encuentra este señor, es capaz de decir eso y más. Porque es un guión que lo pusieron a decir, en mi caso me refiero. Yo no me voy a referir a lo demás. Vaya el señor Víctor a hablar, si es responsable o no, de los otros elementos a los cuales se le acusa y de los cuales él está siendo hoy procesado. Pero yo sí tengo que salir en defensa de esta infamia porque este señor, en su terrible obsesión con mi persona, porque tenemos un problema personal y político, el cual lo termina de superar. Y como, gracias a Dios, no le di el gusto de verme preso en sus mazmorras y no me convertí en un preso político más de él, porque lo tengo que decir. Porque él tiene presos políticos de él y tiene presos personales. Porque él ha aprovechado y se ha aprovechado del cargo y de la confianza que le dio la constituyente para usurpar un cargo. Y yo hablo de usurpación porque si estuviese llevando el cargo de manera regular, con las condiciones objetivas que debería asumir un fiscal general serio y responsable en un país, no estuviese actuando de la manera que ha actuado los últimos años, este señor enfrente de esa institución. Son hechos públicos y notorios todo lo que este señor ha hecho. No es nada más con mi persona. Este señor ha destruido familias enteras en su conducta desviada de sus venganzas personales. Y yo lo tengo que decir. Y lo tengo que decir con todo el compromiso que hoy me lleva a dar la cara ante nuestro pueblo. Porque necesariamente a las cosas hay que empezarlas a llamar por su nombre. Tarek Willa Saak Jalabi es un violador de los derechos humanos sistemáticos. Es un terrible trauma para el pueblo de Venezuela y sencillamente se ha dedicado, como yo lo vengo refiriendo, a perseguir a sus adversarios políticos del pasado y a perseguir a cualquier empresario que no satisfaga sus demandas. Y es por esto que nosotros hacemos referencia a este suceso que acaba de suceder hace alguna semana, donde pone a una persona a declarar en mi contra y a firmar, como él lo ha hecho en el pasado, procesos de delación en mi contra. Todos los expedientes que hoy cursan en Venezuela carecen de toda la legalidad y de todo el sustento jurídico para ni siquiera establecer un mínimo de criterio de acción penal en mi contra. Pero eso lo vamos a demostrar con el favor de Dios en el futuro. Lo vamos a demostrar con los elementos que tenemos en la mano y con lo que sigamos recabando. Y les voy a dar un ejemplo. Uno de mis casos tiene que ver con una imputación que me hace este señor porque obligó al Coco Sosa, a Manuel el Coco Sosa, a firmar una delación donde declaraba en mi contra por algunos hechos en los cuales él me conecta a unos hechos de corrupción en PDVSA. Eso es lo máximo que él tiene en ese caso. Y el Coco Sosa me envió a un emisario a pedirme disculpas y a decirme y explicarme que él tuvo que hacer eso porque este señor lo tenía amenazado. Que si no firmaba la delación en mi contra, él se iba a poder ir en la cárcel. ¿Qué le tocó a esta persona? Firmar una delación en mi contra. Y ya lo demostraremos en el futuro. Y estos mismos ejemplos forman parte de las cosas que este señor pone en práctica. Y las pone en práctica ¿por qué? Porque definitivamente es una conducta, un patrón. Él sentencia a la gente públicamente. Él dijo que él interrogó a este señor de madrugada, violando la constitución y las leyes. Esto es como un poco para impresionar al pueblo, impresionar a alto gobierno con unas supuestas acciones que carecen del marco de la legalidad. Usted para interrogar algo, usted tiene que presentarlo ante un tribunal y tiene que tener su abogado al lado. Pero bueno, en fin, toda esta trama, esta nueva trama, busca de alguna manera u otra alcanzar el sueño esperado de este señor que es crear una matriz de opinión donde ahora yo no es nada más. Formo parte de todo lo que él ha dicho en el pasado de mí. Él me ha involucrado con corrupción en el Seguro Social. Él lo que no supera es que le ofreció un centro materno infantil en Guanta cuando era gobernador y no cumplió. Y yo, junto a un equipo, y gracias al presidente Chávez en su momento, construimos un hospital, uno de los hospitales más importantes del oriente del país. Y esto, y lo dejamos en un 92% de ejecución. Y estas son las cosas que este señor no supera. Esa es la gran verdad. Este señor no supera que mientras él, de alguna manera u otra, asumió una conducta impropia cuando era gobernador, porque tienes que explicarle Tarek William Sácalavi al pueblo de Venezuela por qué Chávez te votó de Anzuategui. Tú tienes que explicar eso, porque a ti Chávez te votó. Eso lo sabe el mundo político. Y también tú tienes que decir cuáles fueron tus expresiones cuando llegaste desde Caracas y fuiste informado por el alto mando político de que ya no ibas a ser el candidato. ¿Cómo te expresaste tú del alto mando político? Eso tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra tú te sentías que ese era tu imperio y tú eras intocable. Pero Chávez se dio cuenta de quién eras tú. Un corrupto. Un corrupto que se disfraza de poeta. Un corrupto que se disfraza de defensor de los derechos humanos. Cuando lamentablemente, si en algún momento tuviste la mínima oportunidad de formar parte de algún grupo, de defender los derechos humanos, todo eso lo echaste en la basura en estos últimos años. De pasar de ser un aprendiz de los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, a convertirte en el mayor violador de los derechos humanos de nuestro país. Tú específicamente. Los azuatientes saben quién eres tú. Los azuatientes te conocemos. Tú tendrás engañado a una parte del país, pero los azuatientes saben quién eres tú. En azuatientes te conocemos perfectamente. Y todo ese aparentaje mediático que tú mueves, que financias, porque nosotros sabemos quiénes están detrás de eso, y no es un tema del cual me voy a ocupar ahora, porque el día de hoy vamos a dar la verdad a la gente y a desenmascararte ante el pueblo de Venezuela. Porque tú me acusas de corrupto. Y la mayor red de corrupción de Venezuela que hoy opera, la dirige tú junto a tu hermano Douglas Sack. Tu hermano en tu nombre tiene amenazado a todos los funcionarios medios bajos de PDVSA y a parte de sus gerentes. Y si quieres saber el por qué, yo te lo puedo demostrar. Yo te puedo demostrar el por qué. Y niega lo que te estoy diciendo. ¿Dónde está la trama de corrupción de tu socio y testaferro Alejandro Ruiz, el dueño de la empresa Comcor? ¿Dónde está esa trama de corrupción? Porque tú has perseguido a todos los empresarios de Anzuategui y del oriente del país. Porque tú eres el fiscal de Anzuategui y del oriente. Es tu frustración. ¿Dónde está la trama de corrupción de Alejandro Ruiz? No existe. Y los expedientes que había los mandaste a borrar. ¿Tú sabes por qué lo hiciste? Porque es tu socio. Y es tu testaferro. Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. No es ese nada más. Hay que explicarle a la gente de Venezuela cómo es que este señor de nombre Gabriel Curbaje, quien fue director de tu gestión mientras fuiste gobernador, hoy maneja grandes contratos en PDVSA junto a tu hermano. ¿O me lo vas a negar? Tú tienes que explicarle eso al pueblo de Venezuela. Este señor Gabriel Curbaje se le dio el matrimonio de su hijo en Cancún, rentó aviones e hizo una gran fiesta de donde un funcionario público tiene la cantidad de dinero para hacer semejante gasto. Y te lo sigo nombrando. Ahora te lo voy a nombrar con iniciales para que de alguna manera nosotros tengamos más tela que cortar en el futuro. Porque esta música ahora se va a bailar al son que tú quieras. Tú pones la música y yo la voy a bailar. Hay un señor de nombre que sus iniciales comienzan por M y su apellido por M. Otro socio tuyo contratista empresario que responde a ti. Empresario que responde a ti. Tú llamas a los gerentes de PDVSA para que lo atiendan, le mandas mensajes. Yo tengo los mensajes. Y no lo puedes negar. Este señor, que es un operador tuyo, anda con un teléfono enseñándole a personas porque tiene un bufete privado donde dirigen los casos. Y él enseña los teléfonos a las posibles víctimas, a las víctimas que tienen que cobrar tan caro porque él es el que paga tus vuelos y tus aviones donde tú te mueves. O me lo vas a negar. Otro señor de nombre que empieza por E y su apellido comienza por K. El otro que comienza por J, su nombre y su apellido por K. El italiano que su nombre empieza por R y su apellido comienza por S. Yo quiero que tú niegues eso a la opinión pública venezolana porque eres muy guapo cuando te paras con un sistema de comunicación público a tu merced a denigrar de cualquier persona. La gente sabe en Anzuátegui que tú en el año 2008 metiste el precio a un empresario para cubrir tus debilidades personales. Tú tienes frustraciones personales. Tú no asumes tu tamaño y tu estatura. Eso a ti te tiene frustrado. No asumes tu piel porque te andas tatuando. Termina que tatúa todo. No asumes tus conductas personales. Asúmela. Da el paso adelante, hermano. Nosotros y el pueblo te va a aceptar como sea. Así eres más feliz. Pero sal adelante. A veces se te quita la amargura y las frustraciones que tienes. ¡Suscríbete al canal!